Muy bien, estamos muy contentos. Hace mucho tiempo que queríamos esto y realmente hoy se logró. Lamentablemente la pandemia atrasó todo, pero hoy es una realidad donde la gente de Villa Constitución, que no se asocia de ningún club, va a poder practicar un deporte. Después se va a iluminar acá, así que realmente en cualquier momento del día, cualquier persona de nuestra ciudad puede practicar un deporte y puede venir a practicar aquí en Cilicia. Muchos meses previos para la ejecución de esta obra. Recapitulando, ¿cuándo comenzó? Y aproximadamente hace dos años atrás que comenzó este proyecto. Bueno, de a poco se iba haciendo de a poco, por ahí se paraba por distintos motivos, sobre todo en la pandemia que estuvo casi un año parado, pero bueno, hoy es una realidad y gracias a Dios tenemos este gran predio aquí en Cilicia y en este gran lugar que es Cilicia realmente para que la gente de Villa Constitución lo disfrute. Domingo del Elce, bueno, ratificando la presencia del Rotary Club en la comunidad, bueno, un día que corona, ¿no? Todo el trabajo, bueno, hecho con mucha gente, mucha gente ha participado. Con mucha gente, bueno, esto fue un motivo en cuanto el intendente llamó a gente del Rotary, bueno, yo representaba en ese momento al Rotary y me pidió si nos podíamos animar a hacer este playón. Bueno, lo plantee en la comisión y evidentemente con el apoyo de todo lo del club empezamos a trabajar y empezamos a trabajar fundamentalmente con la orientación que corresponde a la parte técnica por un profesional designado por el municipio. Es decir, que nosotros hicimos la parte operativa, gestionamos y bueno, esa gestión nos llevó a que ha respondido perfectamente toda la comunidad a quien hemos solicitado su ayuda. Y bueno, yo hoy nombré a varios, si puede ser lo nombre ahora, se lo voy a agradecer, no quiero olvidarme. Bueno, a Sintar, que fue quien nos ha dado la ayuda, a Esbegliati, al municipio que participó también porque nos dio una mano, Cooperar, que hizo todo el movimiento de suelo, el senador Giacomino, que también aportó el dinero, Autocrédito, el puerto de Villa Constitución, el centro de empleados de Villa Constitución, de Comercio, Zahilice, Las Alandare, Fratini, Tisi, Luis Ferroni, el arquitecto Martín, que es el que estuvo a cargo de parte de la municipalidad, bueno, la panadería Castillo, que nos dio también, como dije recién, para la gente que trabajó en el proyecto, en la concreción de la parte de Rosario, este, bueno, y también Tenari, Tenari quien fue, quien nos dio un camión de caños, ese camión de caños está en el obrador, es decir, que es para la iluminación y para todo el contorno, y en algún momento, si es que alcanzaba, teníamos previsto para el parabólico, esas son etapas posteriores, pero lo importante es que ahora se puede usar, se puede realizar, y un agradecimiento fundamental a todos los rotarios, que nos empujaron y nos dieron ánimo, y hemos pasado un momento duro, como dije, la tormenta, que nos amargó muchísimo, pero salió adelante, y por otro lado, a la población, Rotari siempre agradecido. Felicitaciones. No, gracias a todos ustedes de la prensa, que también nos da una mano para dar conocimiento a todas las cosas que realiza Rotari. Como dijo el presidente, la pandemia nos atrasó, porque nosotros si no tenemos presencia, no tenemos la poder de llegar a la comunidad, se complica un poco.